La humanidad, pan pan, como dicen los pan pan Timba para la humanidad, gracias a la timba que me ha dado tanto Timba para la humanidad, me dio la clave la melodía Timba para la humanidad, ay hola fin yo le dedico mi canto Timba para la humanidad, por eso canto rumberito canto Timba para la humanidad, por eso baila rumberito baila Timba para la humanidad, vamos